Tenemos un premio compartido entre el tonto de la semana y el padreando de la semana. Denunciado a un hombre por conducir desnudo, ebrio, tocando el claxon, mientras una mujer le practicaba una felación. Esto es un texto que tienes que entrar a la noticia. Él tocaba el claxon para acompañarla a ella que tocaba el clarinete. Bien, bien, bien visto. Este típico comentario indignado. Pero hombre, por favor, es que ya no se va a poder hacer nada. Ya no se puede hacer nada, está todo prohibido. Para que luego digan que los hombres no sabemos hacer varias cosas a la vez. ¿Eh? ¿Qué os parece?